Francis, buenos días. ¿Qué es lo que me has entregado hoy? Bueno, primero la rendición de cuentas, así lo hemos llamado. Se trata, es nuestro programa electoral del mandato, el que obtuvo un importante respaldo, la confianza en la ciudadanía y que nos permitió obviamente gobernar. Para nosotros los programas electorales son importantes, por lo tanto lo trabajamos y es nuestro compromiso, nuestro pacto con la ciudadanía. Así que ha sido nuestra guía, nuestra hoja de ruta y a pesar de la pandemia hemos trabajado todo y cada uno de los puntos a los que nos obligamos en general respecto a ICO de los vinos y por supuesto todo y cada uno de nuestros barrios. Así que le hemos llamado a rendición de cuentas, hemos cogido el programa electoral y hemos ido contestando punto por punto en qué momento está cada uno de esos compromisos. Y esto lo estamos entregando desde el mes de enero, en que el lunes después de Reyes salí y empecé a entregarlo casa a casa. Un programa electoral es algo importante, es un pacto con la ciudadanía y yo creo que tenemos la obligación de dar cuenta que hemos hecho con esa confianza. Nos comprometimos y ahora queremos dar cuenta y le hemos llamado a rendición de cuentas de todo y cada uno de los compromisos recogidos en el programa electoral. Lo hemos entregado, seguramente durante el tiempo de campaña también hay ejemplares a disposición, pero ha estado hasta ahora el inicio de la campaña entregándose casa a casa. Bueno, yo creo que la pandemia ha determinado todo y ya lo digo en una carta, en el inicio de la rendición de cuentas. Y ha condicionado hoy bastante. Sin embargo, no soy de acogerme a eso que parece un recurso fácil. Nosotros hemos batallado, hemos obtenido respaldos importantes, reconocimientos, pues la bandera azul la hemos conseguido después de más de 20 años en tiempo de pandemia. La consideración de Pueblo Mágico del Año también, bueno, es verdad que saliendo la pandemia, pero tiene que ver con el trabajo que hemos hecho en pandemia. El de Pueblo Cultural del Año también tiene que ver, yo creo que es un reconocimiento a la labor realizada culturalmente, incluso en tiempos de pandemia. Por lo tanto, hay un alto grado de cumplimiento de esos compromisos, de pelea, me gusta más llamarlo así, de lucha, por cada uno de los puntos. Obviamente un programa electoral de este tipo no lo puedes cumplir porque hay cosas recogidas para el plazo inmediato, hay cosas medio-largo plazo. Aquí estamos planteando, pues, o planteamos ya, y nuestro programa es continuidad del anterior, pues cosas que tienen que ver con el medio-largo plazo, con luces largas, ¿no? Es verdad que hay un compromiso inmediato y hay un compromiso de medio-largo plazo que también está recogido, ¿no? Bueno, creo que, vamos a ver, satisfecho, en mi casa me dicen que nunca estoy contento, porque siempre quiero más, ¿no? Y a mí el tema del compromiso con mi pueblo me puede, ¿no? Tanto es así que creo que podemos decir que estamos con la conciencia tranquila de que podemos mirar a los ojos a los vecinos y decirles que hemos hecho todo el esfuerzo en todo y cada uno de los compromisos que abordamos, ¿no? Que plasmamos en el programa electoral anterior y que ha sido nuestra hoja de ruta y que lo hemos peleado. Algunas cosas dependen de otras instituciones, ¿no? Por eso hablas de la pelea, ¿no? Bueno, una pelea diaria, ¿no? Porque no solamente depende, una pelea porque hemos estado en pandemia, una pelea también con otras instituciones porque muchas estuvieron cerradas en tiempos de pandemia y aún así, pues también no lo hemos tenido fácil porque... ¿Pero también han cerrado el grifo también? Cabildo y gobierno no nos han dejado caminar. De hecho, incluso algunas cuestiones que estaban conseguidas, como la oficina liquidadora de los impuestos que tiene la comunidad autónoma cedidos por parte del Estado, pues que iba a abrir casi 300.000 euros tirados a la basura, ¿no? Porque un local en condiciones, con un cartel puesto, el gobierno de Canarias, solo porque había sido una pelea, una lucha de Francia y colisión canarienico de los vinos, pues obviamente, bueno, no se abre la oficina, se desmantela, ¿no? Bueno, y así en muchos temas, ¿no? Nuestra pelea, pues en todos los sentidos, con la playa de San Marcos, pues tampoco ha sido fácil, pero aún así hemos conseguido tener un proyecto aprobado y ahora pendiente de que consigamos convencer y espero que le inicie el mandato y se tenga la confianza del público de los vinos, y soy alcalde nuevamente, pues poder volver al ataque en el sentido de lo que está a punto de conseguirse, que es que la reposición de la arena sea, o la recuperación de la playa sea con la reposición de arena natural, ¿no? Esa pelea la hemos dado y por eso estoy orgulloso, pero es verdad que nunca estoy totalmente satisfecho porque creo que siempre hay, me lo dicen en casa, ¿no? Que nunca estoy contento porque siempre voy a más y voy al límite y quiero más y hablando de mi pueblo, obviamente tenemos que conseguir todos los retos. Pero eso es bueno ser perfeccionista, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Espero que, no lo sé. Yo sé que es lo que me obliga diariamente y es lo que me da fuerza. Llego a casa planchado con la conciencia tranquila después de muchas horas, siempre así, y al día siguiente otra vez y vuelta a empezar, ¿no? O sea que, bueno, satisfecho, difícil, ¿no? Porque hay muchas cosas por las que seguir peleando, hay mucha gente que lo sigue pasando mal, ¿no? Hay mucha gente que lo ha pasado mal. Es verdad que hemos conseguido cosas importantes, es verdad que hemos dinamizado nuestro pueblo, nuestra ciudad y que hoy coge un referente en todos los sentidos, desde el punto de vista comercial, cultural, turístico, pero hay mucho por lo que seguir batallando, está claro, ¿no? Y eso es lo que nos obliga y nos da fuerza y por eso no puedo estar totalmente satisfecho. Estoy con la conciencia tranquila de haber peleado todo y más, ¿no? Esta es la rendición de cuenta, lo que pretende decir. Hemos hecho nuestro trabajo, pues sí, hemos peleado todo aquello por lo que nos... Y además, el programa electoral anterior estaba hecho en unos términos de nos comprometemos a... A nosotros un programa electoral no puede ser una venta de humo, ¿no? Si te das cuenta, en la rendición de cuenta, ves que nos comprometimos y tiene una contestación, no hemos obviado nada. Y cuando hemos fallado o aquella cuestión no está conseguida, lo decimos también. Ah, porque reconocen los errores. ¿Ustedes políticos reconozcan los errores a veces? No, bueno, claro, es que hay cosas que no han salido como nos hubiera gustado, pero no por ti, sino por otra institución. Bueno, depende de muchas cosas y sobre todo de una maquinaria administrativa que es débil y que hay que conseguir mejorar, ¿no? No, no sé que es débil. Hombre, sí, la estructura... La estructura municipal no es la que debiera ser. Yo soy municipalista y me has visto enarbolando la bandera al municipalismo. Creo que le pasa el CO y otros ayuntamientos también, ¿no? El Cásicó tiene una estructura débil que es necesaria dotarla de personal, que es necesaria, que está bien dotada económicamente, pero es algo que es propio de todos los ayuntamientos. Yo, que soy municipalista, creo que la gran reforma que necesita nuestro Estado de Derecho es el hecho de creer firmemente en los ayuntamientos, darle poder al poder local, ¿no? En pandemia nos hemos remangado, hemos conseguido sacar adelante, bueno, ayudas, por ejemplo, ayudas escolares hemos sacado 300.000 primero y ahora pendiente en la entrega la segunda, 600.000 euros en ayudas escolares, esto nunca se había visto en ICO. Ayudas económicas, hemos sacado adelante y distribuido un millón de euros entre el sector económico y hay otro millón que está pendiente de materializarse, bueno, dos millones de euros puestos a disposición del entramado socioeconómico, ¿no? Bueno, hemos hecho un esfuerzo importante, incluso entregadas las subvenciones deportivas y otras entidades culturales cuando la vida estaba parada, entendíamos que teníamos que seguir apoyando, habernos remangado y echado una mano para que la vida siguiera y las comisiones de fiestas de ICO, de las tradiciones, pudieran tener su vida, que es importante porque toda la vida de nuestros barrios gira en torno a la celebración de sus fiestas patronales, ¿no? Y eso es importante porque además supone una actividad económica relevante, ¿no? Y no solamente por conseguir tener una actividad económica, sino que además supone una actividad que va en beneficio de la salud de las personas, no física y mentalmente, ¿no? La cultura es un instrumento, además, un vehículo fundamental para conseguir la igualdad, la igualdad entre las personas, la igualdad entre los barrios, entre los pueblos, por supuesto que también, ¿no? Bueno, nos hemos desvivido, yo creo que sí que podemos decir con la cabeza alta que hemos peleado todo lo que hemos podido y más, ¿eh? Es así, así fue, esa es, la rendición de cuentas es una contestación a todo y cada uno de los puntos y siguiendo la estructura del programa electoral anterior. ¿En cuanto a barrios tínico? Bueno, yo de hecho en el programa hemos puesto, y luego te lo cuento, pero los he... Barrios que pueden ser hasta perfectamente pueblitos pequeños. Sí, son núcleos poblacionales que en muchos de los casos son mayores que otros. Yo, en cuanto al nuevo programa, hemos puesto 21 núcleos, ¿no? Apartados para el ICO Pueblo de Pueblos, ¿no? Entendiendo el 21 como el casco, luego habíamos, podemos decir que 20 más el casco, ¿no? Sabiendo que algunos están unidos y pudieran hasta separarse, ¿no? Pero lo que son esos núcleos poblacionales, yo creo que esa realidad, estamos hablando de 20 núcleos poblacionales más el casco, 21 núcleos poblacionales, ¿no? Bueno, y todo y cada uno de esos núcleos tienen su contestación. Pues mira, se ha conseguido esto, estamos pendientes de conseguirlo. Por ejemplo, aquí en las canales que estamos, hemos cumplido todos los compromisos, salvo un parque infantil que está camino, está retrasado, pero la idea es que llegue cuanto antes, y unos vestuarios que queremos vincularlo al polideportivo. Y porque está pendiente la recuperación de un espacio que se dio a una asociación, porque es posible que en el centro sociocultural se pueda hacer un reajuste y no tener que construir una nueva edificación al lado del polideportivo, y sí utilizar el centro cultural que está al lado. Algo que tenemos que ver incluso con los vecinos. Pero, por ejemplo, pues mira, de las tres vías que nos habíamos comprometido, están lavaderos, tenerías, y la otra, las cabezas se están haciendo ahora, un pequeño retraso, porque llega hormigón coloreado, y asfalto, y las empresas que se dedican a colocar el hormigón coloreado pues son determinadas, y la empresa adjudicataria pues lo tiene enhebrado y no le podía servir antes, y claro, no podemos asfaltar primero, porque luego las máquinas pasarían sobre el asfalto y lo destrozaría. Por lo tanto, hay un retraso, pero ya me dijeron que ahora en estos días se queda materializado también esa calle, y hay otras dos en proyectos, tres, bueno, que se están caminando, la Casa Blanca pues la hemos rehabilitado, el Centro Sociocultural lo hemos adaptado para cumplir con todas las medidas de accesibilidad, como una rampa y los baños para discapacitados, muchos de los centros culturales fueron adaptados, por ejemplo aquí, que estamos en esta plaza, aquí al lado de la Iglesia de las Canales, la Iglesia Nueva, pues un ejemplo, y todo y cada uno de los núcleos poblacionales hemos batallado, ahí ya se está empezando una comunicación histórica, por ejemplo, entre la Florida y Ollana Día, a través de una zona que pudiera entenderse como un barranquillo, porque antes para ir a la Florida tenías que bajar de Ollana Día a la carretera de la Huancha y luego subir al barrio de la Florida, y hemos comunicado, estamos comunicando los barrios, pero no es venta de huma, no es un cartel, no es un proyecto, que primero para ejecutar las obras ha habido que hacer proyectos y demás, está empezando a ser una realidad, porque ya se está ejecutando esa obra y va a comunicar el barrio de Ollana Día con la Florida y la gente no va a tener que ir a la carretera de la Huancha para luego ir a la Florida. Luego, este ha sido nuestro nivel de compromiso, de autoexigencia, sabiendo, tengo que reconocer lo que hemos estado condicionados por la pandemia también y por el hecho de que otras instituciones no nos han ayudado absolutamente en nada. Tiene contenido, yo creo que tiene trabajo, tiene esfuerzo. ¿Es toda continuidad esto, más o menos? Sí, la lista, yo he apostado por la continuidad, de la misma forma que pide una oportunidad al pueblo de continuidad, de cuatro años más, que permitan consolidar el trabajo que hemos realizado en estos cuatro años, creo que el equipo se merece continuidad, salvo algún compañero que por cuestiones profesionales y otros retos que tiene, desde el punto de vista de Armindo, que es del amparo, pero que va en el número 14, el resto son compañeros que ya han estado y es verdad que... ¿Y fichajes nuevos también? Sí, sí, muchos dentro de la representación, que para nosotros es importante, fíjate que ahí hay una lista de 50 personas, ¿no? ¿Eso te iba a preguntar? ¿Qué pasa? Que es verdad que la lista, la que se presenta en la Junta Electoral son 31 personas, 21 que son los concejales lénicos a elegir, más 10 que son los suplentes, 31, pero para nosotros es importante la representatividad de todos y cada uno de los núcleos poblacionales de ICO, esto que te estaba diciendo, que son en torno a los 20 más el casco, 21 núcleos más el casco, ¿no? Para nosotros es importante esa representación y en algunos casos, algunos núcleos poblacionales, pues tiene doble representación. 50 personas que se comprometen a pelear conjuntamente con los que resulten elegidos concejales para sacar adelante los retos que tiene ICO. La acción institucional necesita del empuje, de la gente, de los lugares, para conseguir que, con esa pelea que tienen esas personas que te dicen que aquello no funciona, que la acera aquella, que hay un problema de presión del agua, bueno, son los que te empujan y te ayudan en definitiva para conseguir cumplir estos objetivos que son los que nos hemos marcado, ¿no? El programa, bueno, aparte de presentar la lista, luego tiene, bueno, una carta, ¿no? En la que, en definitiva, lo que vengo a decir es que, y además que casa con el lema de campaña que tú decides, ¿no? Vota Francis Alcalde, ¿no? ¿Eso Francis Alcalde te ha funcionado siempre muy bien? Porque es Francis Alcalde, punto, o sea, no... Bueno, Francis es Francis, ¿no? Y así, de una forma sencilla, porque yo me presento como Francis, tú, cuando hablamos, soy Francis, soy Francis, es verdad que, mi nombre es Francisco Javier González Díaz, obviamente, yo digo que siempre, siempre me han conocido todos por Francis, que mi casa, cuando mi padre en Padeca se enfadaba y me llamaba Francisco Javier, entonces eran cosas mayores, ¿no? Pero bueno, bueno, como te decía, en esa carta queremos contar, bueno, primero en mostrar, entregar, Para nosotros es un honor, es un orgullo poder, un orgullo porque hemos trabajado bastante para presentar este programa electoral a la ciudadanía en este tiempo, ¿no? de campaña, ¿no? Y antes de las elecciones, ¿no? Es un orgullo porque hemos trabajado duramente, ¿no? Mucha gente detrás de, con muchas reuniones, analizando y recogiendo, pues, los objetivos, sabiendo en el lugar en el que nos estamos, porque si bien habíamos hecho la rendición de cuentas, ahora entramos con nuestro programa electoral. Bueno, muchas de las fuerzas, bueno, las fuerzas políticas, Nicó, dan por ganadora a coalición canaria, eso además lo han dicho, ¿no? Y ahora lo que hace falta, y creo que necesitamos, es la mayoría absoluta, la mayoría que permita gobernar con tranquilidad los cuatro años siguientes y que dé continuidad. ¿Pero ha gobernado con tranquilidad estos cuatro años? Sí, sí, porque hemos funcionado con mayoría absoluta prácticamente, el apoyo que recibimos en su día del compañero José Domingo, que además va con nosotros, integrado en nuestra lista, realmente tengo que decir que ha sido exquisita la relación y que hemos trabajado con, como si tuviéramos, no como si tuviéramos, hemos trabajado con mayoría absoluta, es la verdad, ¿no? Y fruto de ese entendimiento ha supuesto pues un desenlace natural en el sentido de que esté con nosotros en la lista comprometido con nuestra forma de trabajar y nuestra pelea por el coche de los vinos, ¿no? Bueno, ahí decimos que en definitiva el vecino es el que va a decidir, ¿no? Y pedimos que decidan ellos, que vayan y que voten al que consideren, ¿no? Pero que nuestra apuesta y nuestra petición es solicitar la confianza porque entendemos que ICOE necesita que este liderazgo que a través de nuestro grupo y que yo represento, pues continúe y que siga colocando ICOE en el lugar que le corresponde, ¿no? Bueno, esa es la petición que hacemos, ¿no? Y cuando mostramos lo que es el programa electoral, pues decimos que tiene, pues, una estructura, ¿no? Y empezamos, aparte de mostrar la lista, luego está el, para nosotros es importante y que hemos incluido, cuando en este trabajo y prácticamente vas cerrando todo el programa y analizas, pues, las cantidades de dinero que han estado ahí para, para conseguir la, yo ahora te la descifraré, para conseguir la ejecución de las cosas o las que están ya estimadas y vinculadas a proyectos que están en licitación o que están con proyectos redactados, ¿no? E incluso una estimación de aquellas cosas que hemos hecho con los medios propios municipales y que no ha habido que adjudicar a empresas para sacar adelante las cosas, ¿no? Bueno, porque pone de manifiesto algo importante, se nos ha echacado, no, bueno, ICO, si es verdad que hemos conseguido colocar ICO en el lugar que corresponde, ICO suena al punto de vista cultural, comercial, turístico, es verdad que hoy en día creo que hay un antes y un después del mandato este, ¿no? Y creo que en este mandato se ha visto el liderazgo de ICO en la comarca y en el norte, yo diría, que ICO es un centro comercial abierto al aire libre de los mayores, pero que hemos trabajado mucho, que hemos dinamizado en todos los sentidos, ¿no? Y que eso ha supuesto un atractivo para que la gente venga al público de los vinos y en un tiempo complicado el comercio se haya mantenido incluso allá nuevas iniciativas empresariales y creo que puedo decir que está de moda del punto de vista cultural también y el punto de vista turístico y eso como consecuencia del empuje, del empeño que hemos tenido para conseguir eso, ¿no? Yo creo que eso es indudable, pero lo dicen, no, bueno, el alcalde solamente son fiestas, culturas y no sé qué y el pueblo necesita más cosas. Hombre, me gustaría tener una varita mágica, no la tengo y a veces uno sufre también porque le gustaría que las cosas se consiguieran de una forma inmediata, ¿no? Pero las cosas se consiguen con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ¿no? y de hecho en la primera parte del programa una vez abierto y te encuentras la lista y ves a 50 personas y luego puedes leer la carta, bueno, ahí empiezas a ver primero, porque lo hemos estructurado, primero, un detalle de proyectos incluso con la valoración económica, luego hay una parte de 10 grandes compromisos para ICO, ¿no? que son los pilares de nuestra acción institucional, de nuestra pelea, luego vienen 13 áreas que es el desarrollo de la acción institucional, bueno, que gira en torno a los que hemos llamado 19 ejes del estatuto de autonomía donde se establecen las competencias municipales, ¿no? y luego entramos en el ICO Pueblo de Pueblos y ahí desgranamos todo y cada uno de los compromisos con nuestros pueblos de ICO de los Vinos que hemos hecho que contando el casco 21, 20 más 1, ¿no? Entendiendo el casco como también un núcleo que necesita de un detalle de ese compromiso que queremos y aspiramos a sacar, ¿no? Entonces, la primera, después de la carta hay una primera parte que lo hemos llamado Francis ICO informando y detalle de proyectos, ¿no? Y ahí podemos ver que hay actuaciones, proyectos y obras incluso por área que suman 208 y que podemos desglosar, por ejemplo, en obras e infraestructuras deportivas 25, millones, 3 millones, 436, 916 y ahí ponemos exactamente pues si se han ejecutado está pendiente de ejecutarse o ya se han licitado, por ejemplo, ¿no? Con los porcentajes los que tú antes preguntabas. pero todos esos dineros están destinados ya. Claro, no, unos destinados se han ejecutado y otros están en licitación, por lo tanto, la suma de actuaciones que lo que queremos mostrar es que la suma de actuaciones para nosotros ICO ha sido y es un referente a día de hoy como consecuencia de nuestra acción en materia de cultura, comercio turístico, sí, pero además hemos peleado todo lo que tiene que ver con actuaciones de infraestructuras, de obras. Fíjate que podemos decir que estamos hablando de, ahora lo veremos cuando te lo sume todo 15 millones de euros y pico, Camino le dice que con los medios propios hemos cifrado que en torno a 28 millones lo que hemos hecho y trabajado. ¿Vale? Entonces, de lo que te decía antes que hay 208 actuaciones en obras e infraestructuras deportivas 25, 3 millones 476, 916 euros. Otro bloque sería obras en vías públicas 56, 5 millones 984, 1,39 de euros. Obras e infraestructuras hidráulicas, 26. COO tiene unos problemas importantes, la red de abastecimiento no hemos mirado para otro lado, un trabajo que no se ve pero lo hemos hecho y hay muchos sitios donde se está empezando a resolver algunos puntos negros que no tenían o le llegaba el agua en aquellas condiciones y hoy en día pues ya le vas preguntando y la situación está mejor que obviamente hay que seguir. Pues estamos hablando de que obras en infraestructuras hidráulicas 26, 4 millones 189, 0,40 euros, ¿no? 4 millones 189 mil. Luego, obras en infraestructuras eléctricas y alumbrados 34, 1 millón 601 mil 652 con el desglose de todas y cada una de las obras. Obras en infraestructuras culturales, 11, tiene que ver con mejoras en los centros culturales, por ejemplo, 11, 1 millón 320 mil 857 céntimos de euros, ¿no? Otro bloque, obras en infraestructuras educativas, 13, 1 millón 222 mil 483. Otro bloque, obras en plaza y espacios de ocio al aire libre, 13, 792 mil 903. Otra, obra, otro apartado, obras en edificios públicos, 21, 1 millón 598, 720 céntimos de euros. Desglosados por incluso, pues yo que sé, hay una parte importante que se ha llevado al cementerio, ahí en lo que son obras en edificios públicos, ¿no? 457 mil euros, ¿no? Yo creo que sí, que es verdad que ahora queríamos contar, es verdad, podíamos haberlo hecho, pero fruto del debate porque la gente se pone a a meterse con uno y decir, no, el alcalde, digo, no, no, vamos a ver, aquí hay un liderazgo, aquí hay una pelea, aquí hay un trabajo para conseguir situar ICO y que ICO suene, que esté de moda para que la gente venga a comprar y ICO funcione y haya actividad económica y haya vida en todos los sentidos, sí, pero hay todo, pero hay un trabajo también y hay una lucha de proyectos para conseguir realmente sacar adelante todos los retos que nos hemos comprometido en su día y que también están recogidos. ¿No son las 13 áreas? No, bueno, antes, yo me estaría siguiendo el hilo conductor del programa, en la carta luego decimos que hay otra parte que es la acción institucional de gobierno va a estar determinada por 10 grandes puntos, ¿no? 10 compromisos y para nosotros es importante decirlo porque son las bases de toda nuestra pelea y nuestra acción, ¿no? Siempre queriendo insistir, fíjate que ahí decimos, bueno, y siempre con una clave que es el de la política participativa, todas las acciones nosotros las hemos hecho, el tema de la playa, el 25 de julio del 2019 ya yo estaba en la calle con reuniones que me llevaron hasta enero, yo creo que fueron más de 15, con los vecinos discutiendo y qué les parecía que aportasen para mejorar el proyecto de la playa de San Marco y luego se llevó a pleno en mayo de 2020 o el plan general o el plan especial del casco o la pelea para evitar que red eléctrica te imponga la bajada de unas grandes torretas o unas grandes torretas para bajar un tendido eléctrico en la zona del saugero del lomo de la vega hacia abajo, eso lo hemos conseguido pero ahora estamos diciendo no, no, no nos la metan y eso lo estamos haciendo con los vecinos, no nos la pongan en el entramado local deficitario porque es un gravamen para toda la vida y nos va a condicionar y mira que en ICOA hay que seguir trabajando, bueno, trabajar mucho en sanamiento en la red de agua no queremos que nos condicionen o no, va a ser usted por el anillo insular que tiene una infraestructura y que puede utilizarse para el transporte de la energía que es necesario, sí, pero hágalo otra vez del anillo insular de la carretera nueva y lo hemos hecho y hemos escuchado los vecinos y hemos recogido sus alegaciones, esa cultura de participación que mucha gente dice nosotros la hemos practicado, la hemos utilizado tanto así que hemos hecho una encuesta vecinal y hemos solicitado del Estado la consulta popular que no nos ha dejado hacer un referendo sobre la arena a utilizar en la playa de San Marcos pero sí hemos hecho una consulta popular, un estudio sociológico que deja claro qué es lo que quiere la gente, nueve de diez quieren arena natural y cuatro de cinco están dispuestos a operar, pues esa cultura participativa luego hay diez bloques, uno que tiene que ver con la acción social, hay que nos comprometemos nosotros a que la acción social, la respuesta tiene que ser más rápida y efectiva y obviamente a exigir al gobierno de Canarias que haya una política de vivienda para y co de los vinos seria y que nosotros estamos dispuestos, le hemos puesto a disposición algunos bienes municipales, privados incluso para la construcción de vivienda y dotar de techo a aquellos que no lo tienen. Bueno, pues a seguir, otro punto es que nos comprometemos a seguir ayudando al sector económico, incluso a duplicar los fondos municipales en todo lo que tiene que ver con la política de empleo. Un tercer punto tiene que ser, es con lo que hemos dicho de la promoción de ICO de los vinos, la estrategia promoción de ICO que estamos dispuestos a seguirla. El cuatro punto es que sí es un reto, yo creo que el gran reto que tenemos aquí en Canarias tiene que ver con la agricultura, la ganadería y pesca, si apostamos por lo local hay que apostar por el sector primario. Es verdad que los municipios no tienen una gran tradición en cuanto a las concejalías y es necesario porque históricamente cabildo, pues ha llegado el momento en dotar una verdadera estructura, una verdadera concejalía dedicada exclusivamente a agricultura, ganadería y pesca al sector primario para que empuje y podamos conseguir obviamente dar respuesta a nuestra ciudadanía y ayudarnos. Un quinto punto, bueno, tiene que ver con la implicación del deporte base en los ámbitos escolares, ya lo hemos empezado a hacer con la fundación del Canarias, el Hércules y el Ayuntamiento de forma gratuita pero ahí hay mucho que trabajar porque obviamente se produce una discriminación porque el transporte escolar se va antes de que las actividades algunas en algunos barrios se desarrolle y tenemos que convencer a la Consejería de Educación o buscar algunas fórmulas de transporte para que los niños de nuestros barrios se puedan quedar durante más tiempo en los ámbitos educativos y allí tenga que ver todo lo que tiene que ver con la formación de deporte base. Hemos empezado con el baloncesto pero queremos ahora con el fútbol que hemos incorporado a Iriome como cargo de confianza para que lleve a cabo toda la defensa y promoción y organización y coordinación del deporte base pensando siempre en los colegios. O el sexto punto importante para nosotros que tiene que ver con la aprobación del plan general o el plan especial del casco o que el planamiento insular y espero ahí que el Cabildo nos ayude para la ampliación del polígono de las Almenas porque son ellos los que tienen que hacerlo empujarlo para conseguir la ampliación del suelo industrial en el polígono de las Almenas o sacar adelante el plan especial del casco perdón de la cueva del viento que le corresponde al Cabildo. Bueno hemos batallado muchísimo para es verdad que he condicionado en cuanto al tema del plan general porque los técnicos se doblegan ante las interpretaciones y exigencias de organismos supramunicipales que yo creo que es incorrecto indebido porque la ley del suelo nuevo la ley de clavijo del mandato anterior determinó que la competencia era municipal yo creo en ella pero bueno es verdad que no hemos conseguido los informes y está pendiente de una actuación de remisión al gobierno de Canarias al órgano ambiental para que se pronuncie si lo que queremos hacer lo avala que es una aprobación condicionado porque ahora se ha descubierto una plantita y nos obligan a hacer un estudio de detalle y no hay tiempo entonces lo que planteamos es dejar suspendido esa zona para desarrollarla con un trabajo de campo y que nos permitan llevar a cabo la aprobación y como tenía un posicionamiento en materia de medio ambiente los técnicos decían que no que era necesario mandarlo y no nos han hecho el informe favorable y yo discrepo totalmente porque entiendo lo que pasa que no he podido obtener ningún informe que me avale y claro enfrentarse en un pleno sin ningún tipo de informe que me avale ni siquiera externo porque todo el mundo tiene miedo al hecho de verse inmerso en una denuncia que pudiera haber yo lo tengo claro pero bueno no he podido conseguir ese apoyo esa muleta para poder lanzarme a hacer la aprobación y esperemos que próximamente poder contar con la aprobación definitiva pues por lo tanto todo lo que tiene que ver con el planamiento sea municipal o sea del plan especial de la cueva del viento o la ampliación del poligno para nosotros es fundamental otro punto siete es la ejecución seguir con el ejecutando el plan de infraestructura pero en todos los sentidos educativa deportiva y sobre todo algo que te decía que vinculamos que es el transporte público hay que conseguir que Nico ya me he sentado en estos días nuevamente con los taxistas le he pedido que avance porque estamos pensando la posibilidad de conseguir un transporte público que llegue a todo sitio que sea a precio de guagua para los vecinos de Nico y que bueno una fórmula que nos permita sacar adelante el transporte es Nico muy disperso tiene una población muy dispersa y muchas personas que necesitan de que se haga un esfuerzo y que haya un verdadero transporte que llegue a todos sitios esto es uno de los retos lo estamos batallando también y lo hemos hablado con los taxistas bueno y otro el punto octavo que sostiene y son esos 10 puntos que dan soporte a toda nuestra acción pues tiene que ver con la costa y ahí en la costa tenemos la playa de San Marco hemos conseguido sacar adelante el proyecto de la playa de San Marco que lo aprobase en costa no es fácil pero es verdad que seguimos luchando para que no se produzca una alteración del medio no le ponga arena machaqueo y sí que se le ponga arena natural espero que lo que resulte de las elecciones la institución autonómica nos avale y empuje con nosotros para hacer que es posible obtener los estudios medioambientales y poner o llevar a cabo la recuperación de la playa con arena natural pero también tenemos pues sacar adelante el sendero peatonal a la playa de San Marco la eliminación del riesgo del acantilado de la zona de la marca o incluir que nos incluyan a la playa Moniz dentro de ese programa que debe activarse como es Tenerife y el mar que en su día en tiempo de Carlos Alonso salió adelante como Tenerife y el mar nos comprometemos a la rehabilitación de los locales de la playa y a dinamizar obviamente el entorno de la playa de San Marco desde el punto de vista turístico comercial y de ocio un punto para nosotros importante el noveno es el todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones necesarias para el norte de Tenerife el noroeste el hospital del norte que sea un verdadero hospital que cumpla todas las necesidades y exigencias de nuestra población pero también insistiendo la necesidad no solo de la parte sanitaria sino la sociosanitaria es importante teniendo en cuenta el envejecimiento de nuestra población y luego el cierre del anillo insular por supuesto es verdad que el túnel dejo empezará a ser dentro de poco una realidad pero para nosotros es importante que se ponga encima de la mesa la institución el cabildo del gobierno canaria cómo va a cerrarse el anillo insular entre San Juan de la Rambla y los ralejos y por supuesto seguiremos exigiendo algo que fue un error histórico porque no se permitió a la vega ni a Santa Bárbara tener conexiones al anillo insular el gobierno local de entonces de Nicó de los Vinos el partido socialista pues en su día pidió porque le tuvo miedo a lo que se le venía encima que eran las expropiaciones pidió que se quitaran las conexiones de la vega y Santa Bárbara no luchó por lo menos ahora es más difícil pero seguimos batallando que Santa Bárbara y la vega tengan unas conexiones al insular y que se ponga encima de la mesa un proyecto por parte de las instituciones municipales que conecten la variante norte que va a Garachico con las lajas y que dé servicio a ICO y que dé servicio a la Isla Baja y luego para nosotros es un punto importante del día que es el compromiso de trabajar conjuntamente con la comarca en la línea que el resto de municipios se sientan cómodos es verdad que nosotros venimos insistiendo en que el consorcio de la Isla Baja es un ente ya creado y que ya se cumpliera un objetivo y que debemos conseguir bueno seguir trabajando en los nuevos objetivos y que hacerlo conjuntamente y que ICO esté común o más ¿qué forma parte de ese consorcio? bueno todos los municipios desde ICO hacia abajo es decir de Garachico el Tanque los Hilos Buenavista pero están fuera ICO La Guancha y San Juan de la Rambla y Alcabildo determinó en su día la ampliación en cuanto al ámbito territorial hasta San Juan de la Rambla incluyendo ICO por supuesto y con la idea de conseguir nuevos objetivos pero se ha visto con cierto recelo siempre por la Isla Baja han estado cómodos en la gestión de sus cosas pero yo creo que es bueno porque sumaría que todas las peleas las reivindicaciones se hiciera a través del ente del consorcio de la Isla Baja ¿por qué no el consorcio pudiera dar respuesta a la acción promocional turística ICO va y quiere estar en Fitur pero a lo mejor esa acción promocional podría ser porque tenemos tantas cosas en común de toda la comarca noroeste empezando desde San Juan de la Rambla hasta Baja hasta Buenavista bueno es la reivindicación una visión comarcal que son los 10 puntos de las que dan es la base ¿no? de esos 13 áreas y que vienen a dar respuesta a los 19 puntos o competencias que establece el nuevo estatuto de autonomía de Canarias ¿no? la primera área es el área social la segunda tiene que ver con con el área de empleo comercio y desarrollo económico la tercera es agricultura ganadería y pesca luego el área de turismo el área de planificación y desarrollo el área costera en los términos antes mencionados también ¿no? infraestructura y transporte yo creo que no se les ha quedado nada a ustedes ¿eh? no yo creo que lo hemos trabajado el área cultural por supuesto el área de educación el área de juventud por supuesto y e infancia ¿no? luego el área deportiva y el área de de seguridad ¿no? y a partir de ahí bueno en todas estas áreas hay un desarrollo de de todo y cada uno de los compromisos ¿no? con proyectos ¿no? aquí hay recogidos pues proyectos importantes ¿no? y luego el ICO pueblo de pueblos ¿no? bueno hemos diagnosticado 21 núcleos 20 más el casco y y nos hemos querido hemos querido volver a comprometernos como ya lo hicimos en otra ocasión por el ICO de los vinos pueblo de pueblo yo hace un tiempo entendí que ICO es como tiene su núcleo poblacional su casco ¿no? pero que es un término municipal amplio hoy en día estamos en torno a los 25.000 habitantes y luego hay muchas realidades muchos núcleos poblacionales que funcionan como pueblos ¿no? como entidades propias ¿no? aquí estamos en las canales tiene su iglesia su su bar bueno ahí hay un funcionamiento hay hay una vida de pueblo que hay que defender y pelear ¿no? y ayudar a que se desarrolle es verdad que nos faltó aquí tiempo espero que próximamente pueda estar el parque infantil pero bueno por ejemplo ¿no? pero porque eso ayudaría ¿no? a que la gente no se desarraigue y que el tiempo de pandemia nos ha puesto de manifiesto que esta realidad de los pueblos como ICO de los vinos que tiene su casco y luego su medianía es importante y sobre todo pensando en que las medianías no se abandonen porque está vinculado al sector primario y el sector primario además está vinculado con algo que a mí me produce angustia que es el hecho de los incendios no solamente los forestales sino los incendios que se están produciendo pues en el monte y también en nuestras zonas rurales e incluso urbanas huertas y demás veamos los casos últimos que se han dado en La Palma o cuando en tiempo del inicio de la pandemia en La Vitoria en Santa Úrsula que hubo bueno incendios en huertas porque están abandonados esa realidad tenemos que que encaminarlo y creo que es la gran apuesta que tenemos que hacer en Canarias y ahí las instituciones tienen que ayudar a los pueblos a las ciudades a los municipios sacar adelante el gran reto que tenemos que es el sector primario en Santa Bárbara está el centro cultural en Llanito Pereira la rehabilitación en Llanito Pereira que no tiene pues está previsto dinero incluso proyecto a través de un convenio con el Obispado porque el suelo es el Obispado y hay una permuta está el suelo está el proyecto el dinero pendiente de la entrada en vigor del Plas General pero seremos capaces de sacarlo para adelante y así yo que sé canchas de padel que es necesaria la ciudad deportiva con la entrada en vigor del Plas General todo y cada uno de las reivindicaciones históricas de nuestros barrios que no están ejecutadas están recogidas en este desglose de Icoo Pueblo de Pueblos que así lo hemos llamado este es nuestro programa y luego termina con una foto de grupo de en torno a esas 50 personas está dividido en dos porque somos muchos ponernos de acuerdo fue complicado el día de la foto y quedaron algunos compañeros que por distintas cuestiones no pudieron y luego decidimos hacer pues una segunda foto luego terminamos con el apoyo digamos de esta lista importante que es en definitiva el apoyo popular del Pueblo y con los vinos que demandamos y queremos bueno tengo que conseguir yo no lo sé es verdad que peleamos por ello es verdad que es la ilusión tener la mayor confianza cualquier responsabilidad no hay nada más bonito para una persona que esté en contacto con la política que ser alcalde de su pueblo y yo me lo he pasado muy bien y además lo he hecho con mucha ilusión con mucho compromiso me he vivido por mi pueblo posiblemente hay cosas que no he hecho bien yo pido disculpas obviamente por los errores cometidos pero sobre todo creo que ICO ha estado en buenas manos que hemos representado que creo que nos podemos sentir orgullosos de nuestro pueblo de la dinámica de defensa de nuestra marca de marca ICO de los vinos que hemos colocado a ICO en un lugar y que estamos en una muy buena posición para seguirlo peleando y luego hay una serie de hoja de ruta en parte cumplida y otra establecida que creo que merece y necesita un apoyo mayoritario potente importante que no vuelva a situaciones de pasado donde tres, cuatro formaciones políticas tuvieron que o se unieron obviando lo que votó el pueblo porque si tú me dices que si hay alguien que diga bueno pues no hay ningún problema yo voy a apoyar a la fuerza más votada que sería lo lógico si falta algún concejal pero los tiempos son más de ir en contra de las personas y claro ese sentido de la responsabilidad no se tiene por eso entiendo y pedimos el voto a la gente el apoyo porque son ellos los que van a decidir si quieren una mayoría absoluta pues el voto es el que va a decidir si es aplastante contundente no habrá ningún problema y tendremos cuatro años en los que esa continuidad que pedimos y que creo que sería bueno para el pueblo pues se tenga volver para atrás es a tres, cuatro mira cuando se juntan tres o cuatro formaciones políticas obviando lo que el pueblo ha dicho eso lo que va es establecer reinos de taifa no va a haber un alcalde va a haber una distribución se va a incluso ningunear al alcalde y al caso cada uno cada uno tiene habrán tres o cuatro ayuntamientos como pasó en tiempo cuando fue la moción de censura que a mí me hicieron entonces un pueblo necesita liderazgo necesita una coordinación y obviamente yo creo que nosotros tenemos esa experiencia y es la continuidad que estamos solicitando que nos presten la confianza cuatro años más luego ya se verá tenemos ganas ilusión tenemos espaldas para soportar la carga que es un ayuntamiento que no es fácil esto no es coger una bandera una fiesta que es importante como dice alguno una comisión no no esto es algo serio también como es la propia celebración de una fiesta pero con una enorme carga de responsabilidad el futuro de nuestro pueblo está en juego el futuro de nuestros hijos de nuestros niños niñas y yo creo que tenemos un equipo de personas tenemos la experiencia de un equipo de personas y el compromiso además mío como líder que está dispuesto a empujar la experiencia el empuje la preparación quizás porque no decirlo de sacar adelante nuestro pueblo creo que lo hemos hecho en un momento complicado y aún a pesar del momento complicado nadie duda en Tenerife Kiko ha tenido un protagonismo Kiko ha sobresalido y por eso nos han dado el premio cultural o hemos tenido la bandera azul tres veces seguidas a pesar de que la playa San Marcos tiene una pérdida de arena bueno son reconocimientos como consecuencia del trabajo que estamos realizando yo creo que hay muchas razones para darnos la oportunidad y que el pueblo en definitiva se dé la oportunidad de decir de determinar lo que quiere si quiere que Francis siga siendo el alcalde lo que tiene que hacer es votar dejarse por aquellos compromisos familiares o vivimos en un pueblo es verdad pero ahora lo que hay que empezar con la cabeza fría ¿quién es la persona que usted quiere que sea el alcalde en su día de Francia? y bueno pues ya sabe empuje para poder tener la fortaleza y la contundencia suficiente para poner a ICO seguir poniendo a ICO en el lugar que le corresponde ¿no? 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 ¡Gracias!